Hoy vamos a hablar de Nikita Mazepin, que seguramente sea un nombre que os suena, porque desde este canal, yo en persona, tanto en Twitch como aquí en Youtube, pues hemos hablado durante los últimos días de la posibilidad de que ascienda al equipo Haas. Pero claro, ¿quién es este señor? ¿Por qué tengo que dar yo por hecho que este hombre va a subir a Haas? ¿Por qué parece ser que la comunidad del Motorsport no está muy ilusionada con el ascenso de Nikita Mazepin? Porque no es un mal piloto. Ahora hablaremos de todo eso y hoy os vamos a explicar en este vídeo quién es Nikita Mazepin, qué historias hay detrás de él y por qué me gusta o no, o nos gusta o no, que pueda subir a Fórmula 1. Y hablo en plural, no porque sea una persona con mucho ego, que también, sino porque hoy no estoy solo, porque ya sabéis que cuando hablamos de pilotos de categorías inferiores, de cositas, del Motorsport más allá de la Fórmula 1, me gusta atraer a personas que saben muchísimo porque, Adrián, ¿tú sabes muchísimo? Bueno, eso yo creo que depende de quien le pregunte, se habría que hacer una encuesta, un sondeo, pero bueno, son opiniones. ¿Qué tal? Que nada, gracias por traerme aquí para hablar un poco de este buen hombre, Nikita Mazepin. Yo creo que eres top 100 personas que más saben de estas cosas, o por lo menos de las que conozco yo, así que ya está, con eso me vale. Adrián, Nikita Mazepin, por lo que sea, en este vídeo, no vamos a ser los mejores representantes de Nikita Mazepin. No, la verdad es que no, y hay motivos de peso para ello. Al igual que existen factores muy concretos de lo que envuelve a Nikita Mazepin, que lo harían un piloto interesante en el mundo de la Fórmula 1, hay otros muchos factores de bastante peso que, digamos, envuelven no solo su figura como pilotos, sino también su figura como personaje público, que son bastante controvertidos, en el mejor de los casos. Tendremos oportunidad de andar leño a lo largo del vídeo, pero que realmente, si no estáis muy pendientes de cómo funciona el mundo de las Fórmulas Juniors, o no habéis estado muy pendiente de lo que es Nikita Mazepin o lo que ha sido, o lo que ha ido generando en su carrera, os puede que os sorprendáis un poco. Hoy puedo haber sorpresas, sí, porque, como lo que hemos dicho, no va a haber muchas palabras positivas sobre Nikita Mazepin. Me gustaría empezar por lo positivo, Adrián. Vamos a hablar primero de lo positivo, porque igual hay mucha gente entrando en este vídeo sin saber mucho de Nikita Mazepin, que piensa que estamos hablando de un piloto de un nuevo Raghunathan, y para nada. Nikita Mazepin es un piloto muy rápido y muy competitivo, es decir, como piloto, como talento de piloto, yo, fíjate lo que te voy a decir, Adrián, yo lo metería fácil en top 5, top 6 de este año de la Fórmula 2. A nivel de talento bruto de F2 probablemente está en ese top 6 con variaciones, dependiendo del circuito también, porque Mazepin es un piloto muy particular, digamos que bebe de esa escuela rusa más reciente de pilotos surgidos para las fórmulas europeas en las que son pilotos muy agresivos, son pilotos con una capacidad de ataque muy marcada, recuerda en parte al típico piloto japonés, incluso si se me permite la comparación, que son capaces, digamos, de buscar el alentamiento a veces donde no lo hay, pero también en el día que tienen el coche bien configurado, de ser muy rápidos en ritmo de carrera. Y Mazepin cuando tiene esas dos características funcionando, por lo general es un piloto que brilla y destaca más en carrera. Que por cierto, Adrián, tendríamos que ir poniéndonos de acuerdo, ¿Mazepin o Machepin? Lo digo para que la gente no se vuelva loca. Pero es un poco como la diferencia entre Grosian y Rojan, yo le diría Mazepin por no complicar a la gente, pero bueno, imagino que al final dependerá de la pronunciación estándar que se le dé en televisión. Vale, apostamos por Mazepin de aquí al final del vídeo, seguramente lo digamos como queramos en dos minutos o tres. A ver, lo que decíamos, Adrián, Nikita Mazepin, a pesar, porque esto es lo curioso, de tener 21 años, porque es del 99, tiene ya un historial. Y vamos a hablar primero del deportivo, cuanto menos curioso, porque ya en el 2018, corréjeme si me equivoco, debuta con Racing, bueno, con Fox Sydney en aquel momento, en unos test. Sí, en unos test de Fórmula 1 después de haber desarrollado su carrera mayormente en las fórmulas inferiores. Todavía no había dado salto a Fórmula 2, ni mucho menos. Son sus primeros test en Fórmula 1, después se mete más en el entorno de Haas y por lo general es un piloto que había tenido inicialmente un poco esa vinculación con todo el entorno de Villa Himalya, pero siempre a través del dinero que había generado su padre. Que recordad que este piloto empieza su trayectoria en 2015 en las fórmulas de promoción. Primero en la Fórmula Renault 2.0, que es una categoría de promoción que era más de iniciación en sus inicios. O sea, digamos que es un paso intermedio, digamos, comparar con la Fórmula 4 hoy en día, si se quiere esa comparación. Fue dúo décimo en un subcampeonato a nivel europeo, el campeonato NEC, que se le llamaba, que compitea en el norte de Europa. Después pasó a competir en Fórmula 3. La Fórmula 3 europea, ojo, no la Fórmula 3 que conocemos ahora, no lo que es BB de la GP3, sino la Fórmula 3 europea, que es lo que hoy en día sería la Fórmula Renault donde compite David Vilares, por poner un ejemplo. Pues ahí estuvo esas dos temporadas, fue décimo octavo en la primera, décimo en la segunda. La tendencia tampoco invitaba a pensar en un piloto de un talento realmente extraordinario, se sabía que era un piloto que venía de un pasado de dinero, y obviamente ese test de Force India llegó no por méritos deportivos, sino por méritos de dinero. Los mismos que después de esa segunda temporada en el FIA F3, le procuran ese asiento en 2018 en GP3 con el equipo ART. Y ahí es donde se produce, digamos, la eclosión del concepto de Mazepin como piloto. Sí, porque no me acordaba en la lista de escándalos que hemos apuntado un poquito por encima, no me acordaba de esa relación con Villa y Malia. Que podría considerarse, juntarse con Villa y Malia en general, ya podría ser considerado un escándalo. Sí, al final es un concepto más de negocio que otra cosa de yo te pago y me das un asiento, más que una relación como tal. Pero bueno, claro, al final todo lo que tiene que ir con Villa y Malia al final entra un poco dentro del terreno de los sospechosos. Villa y Malia que hace dos años desapareció y no se ha vuelto a saber nada de él. Le seguían unos cuantos países, la justicia de Inglaterra. Si no me equivoco en la de la India, las dos, y no se sabe dónde. En la India está todavía. Han pedido varios países ya, sobre todo Reino Unido, extraditación, y claro, la India no extradita, así que ahí sigue el hombre. Bueno, pues nada, un abrazo desde aquí a Villa y Malia, que bueno, es que yo que sé, bastante tiene, ¿no? Le manden un abrazo por lo menos. Que alguien no le mande policías, que alguien le mande un abrazo. Yo que sé, estaría bien como... Está bien que te manden abrazos y no demandas. Claro, claro, por variar un poquito. El caso, bueno, Adrián, y ahora hablando de lo que está haciendo ahora mismo Nikita Mazepin en este momento, bueno, en este momento no sabemos qué estará haciendo, pero en esta temporada está corriendo en high-tech, en Fórmula 2, y tiene en su mano, y aquí es donde vamos a entrar en el debate de por qué estamos hablando hoy de Nikita Mazepin, tiene en su mano el ascender a Fórmula 1 si consigue la superlicencia. En este momento es sexto del campeonato, y debería ser quinto. Sí, y al final de su segunda temporada es un poco el... En parte se está viendo lo que se vio en su año de GP3, que, como decía, es un año en el que nadie daba un duro por él, él entra en ART, que era el equipo top, y en parte sigue siendo un equipo muy top en Fórmula 3, pero en GP3 en aquel 12 no tenía competencia, solo sus compañeros. Y se sabía que iba a quedar arriba, pero aquel año quedó muy arriba. Estuvo peleando el título hasta casi el final de temporada con Antoine Hubert. Cometió errores de esa agresividad que le llevó a perder la pelea, pero quedó por delante de Calumailot, que hasta la pelea por el fregado de Fórmula 2. Y luego el año pasado en Fórmula 2, primer año con high-tech, pues la verdad es que no hizo realmente nada. Estuvo una temporada muy, muy discreta. Daba la sensación de que al final no tener esa maquinaria de ventaja no le daba. Hizo una cosa de la que luego hablaremos en el apartado de escándalos. Sí, hizo una cosa, sí. En el gran premio de Rusia, pero luego eso lo dejamos para el apartado de escándalos, porque para mí... Sí, pero... Fue un poco la maniobra de la temporada. Es la maniobra más sucia que he visto, de las más sucias que he visto de Motoresport, pero bueno, perdón, Adrián, que te he interrumpido. No, fue una poca amalgama de la temporada de Mazepin. Que no salía nada. Ni a pesar de estar en un equipo muy competitivo como es ART. Pero, que además fue el compañero de Nick Debris, que fue campeón. Al final hay un caso con el segundo coche de ART que es muy sospechoso, pero bueno, eso es otra... Eso es la carne para otra cosa. La cuestión es que en high-tech ya tiene, digamos, un poco más de libertad. Es un equipo que está más pendiente de sus necesidades. Él ya tiene un año de experiencia. Y al final, todos esos factores se han acabado juntando para ver a Mazepin más dispuesto, más rápido, recuperando parte de esa agresividad de 2018. También, como decía, acompañado de velocidad, porque hay carreras las que ha ganado o ha estado arriba por un puro ritmo más que por ser sobreagresivo. Y bueno, está en una posición ahora mismo en la que se puede decir que está en ese margen en el que puedes llegar a aspirar a tener una superlicencia. Claro, se ha encontrado con que esto ocurre en 2020, este año tan raro, en el que la temporada termina a mediados de diciembre, termina muy tarde la temporada. Está muy disputada de esas posiciones y tener que esperar tanto. Eso hace que mucha gente todavía esté pendiente de cosas. Le pasa como a Sunoda. Sunoda no se le puede anunciar todavía para todo roso porque todavía hay que procurar que termine en el top 5 de la general para que consiga la superlicencia. Y ya veremos, porque yo en el caso de Sunoda no lo tengo tan claro, pero eso nos da para otro vídeo para charlar sobre ello. Pero hablando de eso, Adrián, estará la gente diciendo, vale, me están hablando de un tío que ha corrido durante varios años en categorías inferiores, que tampoco ha destacado muchísimo, sin ser malo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que suena para Fórmula 1, Adrián? Y la historia es que Nikita Machepin, como ya has dejado tú caer en varias de tus intervenciones en este tan maravilloso vídeo que estamos creando en este momento, Right Now, tiene una familia detrás poderosa. Tiene una familia detrás poderosa. Y hay un equipo en Fórmula 1 en este momento que digamos que económicamente pues no le vendría mal una ayudita. Sí, y no solo hablamos de una familia poderosa como tal, porque hay muchos pilotos con familias poderosas, mismamente el Antonor Ries viene de una familia que no va nada a falta de dinero, por ejemplo. A ver, básicamente, en la Fórmula 1 no hay familias pobres, o sea, no hay pilotos que vengan de familias pobres. Los hay ricos, muy ricos y ultra ricos. Podría por decirlo. Sí, salvo casos muy, muy concretos, es un hecho. Al fin y al cabo, correr en las juniors requieren mucho dinero, mucha inversión y los patrocinadores no siempre están dispuestos a poner dinero. O las marcas no están dispuestas a poner dinero en una academia, entonces hay gente que avanza con esos recursos y en el caso de Mazepin estamos hablando de muchos recursos. ¿Cómo muchos recursos? ¿No te los pondría quizá al nivel de los de Dimitri Mazepin al nivel del Laurence Stroll? No. Pero no está lejos. No está lejos. No es la liga de Laurence Stroll, que es una liga complicada dentro de la de Laurence Stroll, pero digamos que sí está apostando el padre de Mazepin, Dimitri Mazepin, por esa estrategia un poco del padre de Lance Stroll en su momento para subir a su hijo a Fórmula 1? Sí. Porque básicamente ya hace años, hace un par de años por lo menos, que se rumorea que el padre de Mazepin ha intentado comprar Williams, en su momento intentó comprar Force India cuando entró el consorcio de Stroll y hubo un duelo entre los dos para ver quién se lo llevaba, que de hecho hay polémica, he estado leyendo un poco por encima porque parece ser que se aceptó la oferta de Stroll a pesar de ofrecer menos dinero que la de Mazepin, así que algún jaleo legal habría por ahí complicado. Y es la estrategia que está buscando el padre de Mazepin, comprar un equipo o adquirir bastante propiedad de un equipo para poder colocar a su hijo en el segundo asiento. Que insistimos, si no consigue Mazepin quedar al menos quinto este año en Fórmula 2 no hay nada de lo que hablar y es por eso por lo que creemos Adrián que Haas está esperando a que acabe la temporada de Fórmula 2 para confirmar a Nikita Mazepin como primero o segundo piloto ya veremos porque eso va a estar también curioso porque todo pinta a que si sale como espera Haas o como creo que espera Ferrari para colocar a Mixumacker en Haas y la familia Mazepin para que su hijo acabe quinto al menos en el campeonato estarán los dos y no sé quién sería primero o segundo porque al final estaríamos hablando de dos rookies imagino que primero Mazepin porque pondría más pasta no lo sé es una posibilidad es decir hay una dicotomía entre los intereses de Ferrari y los intereses del backer del apoyo de Haas en este caso sería Dimitri Mazepin y yo tengo mi opinión al respecto de lo que puede hacer el Mixumager un año en Fórmula 1 tan pronto que no es buena ya lo aviso y menos un compañero novato hay muchas variables pero más allá de quién sea primer piloto o segundo al final el caso de Mazepin es un caso de un piloto que digamos que yo creo que cumple con los requisitos mínimos quizás para competir en Fórmula 1 pero claro esos requisitos mínimos quizás tienen que darse unas condiciones muy específicas en un equipo muy particular para que se aprovechen bien de la primera temporada y ahí puede haber más dificultades dicho lo cual al final ha aprovechado muy bien los recursos la familia Mazepin en general ha sido un progreso un poco menos forzoso que el de Stroll porque se ha invertido menos dinero que con Stroll no hay motorhomes de Fórmula 1 ni ingenieros de Fórmula 1 asistiendo al chico ni 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 y ojo ni estudiadores de Fórmula 1 o sea es un poquito más bajo y aún así estamos hablando de una cantidad muy superior a casi cualquier piloto y mucha y mucha más formación en categorías inferiores de Mazepin que de Stroll que le subieron rapidísimo que yo creo que siempre lo he dicho hacemos aquí un poquito de off topic Stroll no es que sea un mal piloto es que también le subieron muy rápido no le dieron prácticamente oportunidades en categorías inferiores lo que si no subir un nuevo Verstappen y no siempre sale bien el último año es un malo de Mazepin en F3 es el año que gana Stroll la F3 y sube Stroll o sea ha tenido otros años más en juniors en ese sentido Mazepin pero sí es lo que comentamos un poco la situación con Haas es que el equipo necesita ese dinero ese apoyo extra Mazepin tiene ese apoyo extra y si tiene los puntos pues es una opción clara eso es el padre de Nikita Mazepin por cierto para satisfacer la curiosidad de nuestros espectadores en este caso es una persona una de las mayores fortunas de Rusia y es el dueño de la empresa Uralkali que es de gases porque en Rusia casi todas las empresas multimillonarias son de gases o sea se vende muchísimo gas supongo que es para la calefacción y esas cosas doy por hecho hay un negocio con todo que tiene que ver con el petróleo gas natural y demás que Uralkali es de las más poderosas no solo a nivel rusos sino a nivel europeo y no te diría mundial porque no lo sé con seguridad pero a nivel europeo son de los más poderosos y obviamente hablamos de una disposición de recursos a nivel del hijo que obviamente son más los que puede tener por ejemplo o sea no le hace falta vender un F40 como el padre de Julianne Alessi básicamente historia dramática ahora la de Julianne Alessi la verdad ya para otro vídeo si quieres la hablamos y me gusta hablar un poco del padre de Dimitri Mazepin porque ya nos podía dar pie Adrián a lo que verdaderamente tiene Miga en este vídeo que son los escándalos ya no solo de Nikita Mazepin sino que en este caso podríamos irnos a la familia Mazepin no vamos a entrar en muchos detalles porque hemos estado investigando y tampoco he encontrado mucha información pero parece ser que la fortuna del padre de Mazepin ha tenido alguna que otra polemiquita ¿vale? porque hasta donde he leído ha adquirido negocios de forma irregular de otras empresas grandes o sea que ya empezamos a empieza ya un poquito la sombra de lo que es la familia Mazepin Adrián en la Fórmula 1 Es muy complicado hacer dinero en Rusia sin sombras y al final sobre todo esta clase de negocios de alta alcunia al final que voy a poner un ejemplo también el padre de Vitali Petrov que en paz descansa era un hombre también muy poderoso en Rusia y que ya tenía digamos una sombra detrás de como había llegado a tener ese poder a nivel político a nivel económico y demás esto ocurre con la mayoría de esta clase de fortunas y Mazepin claro le decimos no es la clase de piloto que viene de un programa de formación de Rusia como el de SMP que trae la mayoría de rusos Swartzman salió de ese programa por poner un ejemplo al final es una es una inversión muy personal y obviamente como decimos Mazepin tiene esos recursos y se mueve en ese mundo blanquinegro grisáceo tirando a negro en el que digamos que se hacen determinados negocios para tener determinadas ventajas a nivel pulsátil que es lo que ocurre con Uralcali al menos eso es lo que se ha estado investigando eso es no afirmamos nada porque no lo sabemos pero que pues hay como sospechas y hasta que puede no ser nada y es probable que el padre de Mazepin haya hecho su fortuna de forma legal y ya está así que no acusamos a nadie simplemente por dejar caer para iniciar la sesión de polémicas que estas sí que ya no son blanquinegras estas son negras muchas de ellas veo que vamos a hablar ahora de la guerra deportiva de Nikita Mazepin pero bueno por introducir un poquito al personaje Adrián Nikita Mazepin con 21 años yo conozco poca gente que la haya liado ya tantísimo tiene un historial bastante curioso y yo creo que el primer gran incidente en ese aspecto a nivel de competición flagrante digamos fue el que tuvo precisamente con Calumil un piloto con el que tiempo después tuvo que compartir equipo en GP3 lo cual es muy divertido creo que esto fue en su primera temporada de Fórmula 3 no te sabría decir el circuito ahora mismo de memoria pero si sé que hubo una especie de encontronazo en pista entre Mazepin e Ilot estos dos pilotos luego lo discutieron por iniciativa propia del propio Mazepin y llegó al punto de la discusión de forma tan caldeada que Mazepin propinó un puñetazo a Ilot les separaron ambos pilotos de hecho y a pesar de estar separados Mazepin volvió a ir a por Ilot y le volvió a propinar otro puñetazo una agresión física en Doga Norma quizá más parecido a lo que podrías ver en la NASCAR casi que en Europa que llevó su su consecuente sanción y descalificación pero una sanción que yo creo que no está a la altura de la agresividad que se aquí Adrián empieza un poco la antipatía que se ha generado en el espectador en nosotros por Nikita Mazepin porque una cosa es que un piloto sea agresivo y haga cafradas como es el caso de pegarle un puñetazo a un rival por mucho que te haya sacado de pista o no que es que eso da absolutamente igual y otra cosa es que las sanciones no vayan acorde a la cafrada que es que es la cosa un hombre un tío que le mete un puñetazo a otro en la escapatoria de un circuito no puede ser es que creo que le cayeron cuánto tiempo de sanción Adrián muy poco o sea no sé si fueron unos pocos meses o algo así no llego ni a ser un año de sanción me suena de hecho es una sanción suspendida o sea no llego a cumplir la fue una sanción de estas de reincide si te la metemos la sanción pero como no reincidió en un incidente parecido pues no llegó a perderse ninguna carrera de hecho se le excluyó del evento de un gathering en el que tuvo este incidente pero nada más claro es que como también fue a puño limpio no fue con una navaja pues tampoco hay que pasarse Adrián imagino que si no hay sangre no hay delitos este digamos que sería a nivel de agresividad sería uno de los más de los más destacados de la carrera de Mazepin pero hay otros que son bastante graves porque esto es una ida de olla de un piloto en después de un accidente pero claro Adrián ha provocado accidentes y ha hecho cosas muy feas yo quiero irme ahora si te parece no vamos a ir por orden cronológico vale porque las hemos apuntado un poquito pero quiero irme ahora a la más reciente de todas que es la sanción en Spa en el Gran Premio Bélgica en 2020 por saltarse las escapatorias de la curva después de ay como se llama la curva después de la recta de Orrus como se llama de Orrus la Surs no la Surs no les Combes perdón les Combes si son les Combes seguro la que justo después de la recta de Orrus o es Kemel es que soy malísimo para el nombre de las curvas Adrián me fío mal de ti la recta es Kemel eso si la recta es Kemel y la Chican del final la Chican yo te diría que es les Combes lo compro ahora rápidamente en un momento puede ser es Combes sí fue en les Combes creo donde hizo era presidente el punto de adelantamiento este año de la Fórmula 2 y de la Fórmula 1 después en esa Chican en la segunda curva de la Chican pues Mazepin un par de veces se metió digamos por dentro a defender demasiado a su Noda en un duelo que tuvieron por la victoria bastante bonito de ver por cierto que al final supuso sanción de 5 segundos si no me equivoco para Nikita Mazepin que obviamente le quitó la victoria porque acabaron muy justitos uno detrás de otro ¿qué pasó aquí? la sanción pues mira puede pasar o sea que si no es el primer piloto al que le mete 5 segundos de sanción por salirte dos veces por la excavatoria ya está hasta ahí Adrián un día más en la oficina para muchos pilotos oye te has salido de pista un poco ya está no es algo peligroso no es algo que denunciar lo que si es denunciable es lo que pasó al llegar al podio sí quizás es un poco demasiado igualar la situación en sí pero digamos que es una una situación que se debería evitar por el hecho de que no por lo que ocurre sino por el potencial de lo que podría ocurrir que es al llegar al parque cerrado y golpear el el marcador de posición que tienen los pilotos delante para marcar la posición en el podio primero, segundo y tercero pues al llegar llega encendido Mazepin y frena lo justo para darle que salga disparado ese cartelito que pilla además justo en la dirección de Sunoda es un detalle muy feo como agresividad no es una agresión no lo conseguimos agresión pero es un detalle muy feo porque es que se ve que es intencional además de por el historial que estamos hablando aquí de Nikita Mazepin se ve que es totalmente intencional que no se le ha ido el freno y que no es la primera vez que ocurre en carreras es decir hemos visto a otros pilotos golpear un cartel de este estilo rozarlo digamos que viene a ser un poco una manifestación de casi universalizada de rabia por algo que ha ocurrido que considera el piloto injusto o innecesario pero digamos que es algo que es bastante aborrable que por ejemplo si le llegan a fallar los frenos por ejemplo que podría ocurrir perfectamente en el parque cerrado te lo puedes llevar puesto a él o a la gente que está detrás de las fallas o que directamente lo hubiera dado un poquito más fuerte al cartel y lo hubiera dado de verdad a Yuki Sonoda habiendo dejado una imagen horrible que no le iba a hacer daño porque en un cartel tampoco son piedras pero que el detalle es horrible y es peligroso o sea entrar así al parque cerrado para empezar es peligroso acción que si no me equivoco se investigó Adrián y no pasó absolutamente nada no sé no pasó absolutamente nada porque al final digamos que prefirieron tirar de mano suave y que consideraron que la sanción de por sí que ya de por sí la sanción es ligeramente discutible consideraron que era suficiente suficiente penalización cierto es que luego Mazepin al salir del coche hizo un bastante evidente ejercicio de contención restrainment que dirían en inglés eligió muy bien las palabras que iba a utilizar manos atrás a la espalda fue todo lo políticamente correcto que pudo ser con la situación pasó por encima no se tomó el champán y se fue a su casa y yo creo que digamos el no haber seguido más con la confrontación o haber buscado más polémica quizá jugó a su favor en ese aspecto de hecho hay que decir varias cosas de esto lo primero que es verdad que la sanción es discutible la sanción de carrera hablamos lo que es es discutible yo hubiera entendido perfectamente que no se lo hubiera sancionado porque era acciones muy al límite de pista el debate puede estar ahí o sea no era súper evidente que se habían saltado las curvas no había hecho tampoco una locura pero bueno era tanto entendible que se sancionara como que no y aparte lo que tú dices Adrián luego después en el podio y en la entrevista se contuvo y en el podio por cierto hubo una imagen bastante curiosa porque al ser en Spa se celebraba el aniversario de la desgraciada muerte de Antoine Werth y en el podio para hacer el homenaje sí que parecía que Mazepin se iba a ir enfadado y tal y al final volvió y se colocó en el podio para la foto porque en principio estaba muy enfadado y se iba a ir y luego dijo vamos a volver y tal sí claro es un detalle importante claro en el sentido sobre todo que Mazepin estaba en aquella parrilla el año pasado claro por eso que hubiera sido algo escandaloso que se hubiera ido entonces a ver que ojo no nos gusta ni quita Mazepin lo dejamos claro tampoco decimos que es un monstruo de persona obviamente creemos que su estabilidad mental quizá no sea su mejor arma pero no es un monstruo obviamente y aunque estaba enfadado y tal oye pues volvió y se colocó en la posición y abrazando a su nodo haciendo la posición esta de tal una imagen más normal Adrián vamos si quieres ahora a una que me has pasado tú porque luego quiero dejar otra de un accidente para el final quiero hablar ahora de lo que me has comentado antes bueno esto me lo comentaste tú yo no tenía ni idea así que prefiero que me lo cuentes tú un poquito como fue la historia y es que por lo que sea no sabe hacer amigos ni quita Mazepin con el tema de George Russell no no se le da bien hacer amigos sí habría que preguntarse también hasta que le llevó a hacer ese comentario si a lo mejor tenía un es un tipo de broma interna o si realmente los rusos tienen un problema serio con el concepto de la homofobia que habría que preguntárselo dado otros casos parecidos y conociendo como es parte de la cultura rusa pero se dio esa situación en la que un director reciente de George Russell en Instagram le saltó con un comentario del estilo de creo que era lo que yo podría decir de 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 que implica que yo podría decir algo de salir del armario respectivamente a a a russell que estaba un poco fuera de lugar hay aficionados que capturaron ese comentario de la cuenta Yo lo entiendo más Como tengo secretos sobre ti Que podrían hacerte Salir de, no sé si salir del armario Quiere decir exactamente No dijo salir del armario pero hacerte salir O algo de esto Como hacer un llamamiento contra ti Yo creo que lo que deja caer es como que tiene Algo, que sabe algo sobre el ser, que no sabemos si es verdad o mentira O ojo Adrián Igual no se llevan mal y es una simple Broma, así que yo aquí quiero dejar claro O simplemente se refiere A un aspecto económico, un aspecto De trapo sucio detrás de las carreras Pueden ser mil cosas, es decir, al fin y al cabo También insistimos, los rusos tienen Una forma complicada también de expresarse En inglés, se puede entender de una forma y ser otra Completamente diferente, pero es cierto Que la impresión que daba es esa, que no sería La primera vez que un piloto ruso tiene Digamos un trato de este estilo Con ciertos temas y que al fin y al cabo Es una persona muy reservada También, entonces digamos que encaja un poco Ese perfil de piloto bully que se mete Con el piloto más callado Sí, porque es que al final Nikita Mazepin podría ser perfectamente El protagonista de GTA VI O sea, es el prototipo de piloto Que podría ser perfectamente La nueva aventura de Nico Bellic Así que no diría que es su mayor escándalo Adrián, tampoco vamos a hablar de que esto sea mayor escándalo Pero sí que nos ha parecido muy curioso y muy feo Poner esas cosas en un directo de un compañero Es como ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Además que con Russell, si no me equivoco Compartió equipo en categorías inferiores O compitió, no, perdón No compartió equipo, pero sí compitió contra él Sí En GP3, si no me equivoco Adrián No, no, no ¿Dónde compitió? Creo que en Fórmula 3 Te lo confirmo ahora en un momento Pero Fórmula 3, creo Compitió contra... No, fueron compañeros de equipo en 2016 En Hitec De hecho La primera temporada de Mazepin en Fórmula 3 Por eso me suena Me suena a mí que han compartido equipo o algo Así que se conocen personalmente Y son cosas que bien, bien no están Le decía estas cosas A lo mejor era una broma Mal explicada No lo sé No lo sabremos nunca Habría que preguntarle a Mazepin Un día a ver si quedamos con él Yo creo que después de este vídeo Va a tener ganas de venir a vernos Mazepin Sí, yo creo que Te darán entrevistas Tranquilamente yo creo Es muy probable Desde aquí un saludo Nikita Siempre te seguimos desde Desde jovencito Adrián Para mí Yo sí al menos Toda esta gente la tengo controlada hace años Pero no le has seguido como fan No, la verdad No le has seguido como un groupie Como si fueran los Beatles No No le tengo follow Si es la pregunta ¿No le tiene follow siquiera? No, la verdad es que no O sea, te doy cuenta que yo A lo que es pilotos No sigo a todos Y depende del contexto Si no estás en Fórmula 1 Difícil que yo te siga O competiciones que tal Pero bueno Que es un piloto de juniors ¿Sabes? No veas ir a todos Es que hay pilotos muy aburridos Agríban Es que a mí estos pilotos Y esto ya es una lucha Pública que tengo yo A mí estos pilotos Que ponen en Twitter Que están muy contentos De llegar al circuito Y que esperan dar un buen espectáculo A mí cuéntame cosas interesantes A mí eso no me gusta Cuéntame cosas interesantes Y mérate algo Haz declaraciones polémicas ¿Por qué no está Jax Villeneuve? ¿Por qué se tuvo que retirar? Es la esencia de Twitter Twitter se inventó Sobre LeBron James Diciendo cosas raras en Twitter ¿No? O gente de la NBA Diciendo cosas en Twitter Así de banquillo Pues eso que los pilotos Hay que Tienen que explicarse más Pero bueno Que ese no es el tema Que lleguen y digan Pues mi objetivo este fin de semana Estamparme en la curva 4 Ese es mi objetivo Que sorprendan Que vayan a la bromita Adrián Lo que no fue una broma En absoluto Fue para mí El mayor escándalo La acción más antideportiva De las más antideportivas Y no exagero Que recuerdo en Categorías fría Al menos No me veo tantas carreras Como tú al año Pero lo sucedido En el Gran Premio de Rusia De 2019 De Formula 2 Con Jack Aitken Dejaremos frames ¿Vale? En pantalla Porque obviamente Vídeo no podemos poner Pero yo Es la acción Más antideportiva Que recuerdo Porque no es una cerrada A un piloto No es cerrar a un piloto En una curva Es cerrar a un piloto En una escapatoria Adrián Sí Yo te diría Que la más antideportiva ¿No? Porque entonces Dan Tictum llama a la puerta Y dice Hola ¿Qué tal? Pero vale Pero Si fue una maniobra Bastante poco inteligente Y hay que decir Que obviamente La curva 2 De Sochi Invita a la no inteligencia De los pilotos Es la clase de curva Que coja el piloto Menos inteligente Se lo queda para sí mismo Y exhibe esa falta De inteligencia En este caso Es una curva Es una curva Que atrae falta de talento No es una curva Que dice Ven aquí Que la liamos Atrae sobre todo Al piloto Que quiere jugar Con los límites Mucho más De lo que debería Que es lo que Dejera esa falta De inteligencia Y es lo que llevó Quizá a Aitken A ir a por donde No debía A Mazepin Por donde no debía Bueno 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 Y a Aitken Aitken si iba Por donde debía A Aitken iba Por donde debía Por la escapatoria Que es por donde No tienes que ir A Aitken A Aitken había hecho Un poquito mal Y luego lo estaba Arreglando Pero Mazepin Entra mal a la curva Y sale peor Porque empieza a cerrar A Aitken Que va a salir De la zona Para que alguien Se ubique Aunque tendría La captura puesta En pantalla En este momento Es donde tuvo El accidente De Carlos Sainz Este año Que no es el mismo caso Porque Carlos Sainz Fue un poco optimista Por la escapatoria Y se chocó Contra el muro Este caso Es diferente Porque es el otro piloto El que cierra Es Mazepin En este caso El que cierra Aitken Cuando se quiere Reincorporar la pista Por donde le corresponde Hay un caso De testiculina De no levantar El pie del acelerador Voy a salir yo Antes que tú Que claro En 2-3 segundos Te da tiempo De racionar Te da tiempo De racionar Lo justo Para un piloto Más experimentado Levantaría El pie del acelerador Pero claro Es un piloto De Formula 2 Entonces No levantó Ninguno El pie del acelerador Se produjo ese incidente Que es claramente Culpa de Mazepin Porque está en un sitio Que no corresponde Y menos en paralelo Y es lo que genera Ese accidente En el que se había atrapado El pobre Machusita Si es verdad Porque al final Se llevan a otros pilotos Por delante Y yo Ya digo Todo el mundo Tiene derecho A tener fallos En Formula 2 Y las categorías De formación Están para tener fallos Ojo eh Formula 2 Formula 3 Al final Pues son pilotos Que se van desarrollando Poco a poco Para llegar a Formula 1 Pero claro Viendo el historial Que vemos Viendo la personalidad Que tiene Nikita Mazepin Si Y es que Además que te cuento una cosa Esto ocurrió En No fue el evento El segundo evento Posterior a A Bélgica 2019 El segundo evento Posterior a la muerte De Antoine Hubert O sea que realmente Esa falta de juicio En las escapatorias Con algo Así tan reciente Pues Evidentemente Es aún más criticable Si cabe Que creo recordar Adrián Que tampoco Es que claro Este es el problema Tampoco hubo sanción Para Nikita Mazepin Después de esto Pues no te sabría decir Personalmente Yo no recuerdo Si nos equivocamos Pues que nos lo digan Luego por Por los comentarios Pero yo no recuerdo Sanción a Nikita Mazepin Y yo creo que con las cosas Que estamos contando Hombre Alguna carrerita Le podría haber caído Debería probablemente Haber tenido algún tipo De toque serio Es decir No una advertencia Sino algún tipo De penalización De Que sentase precedentes El problema El problema es que sabemos Que la Fórmula 1 Y Juniors Y lo de sentar precedentes No lo llevan bien No Y por lo que sea Cuando la familia del piloto Es muy poderosa Y tiene mucho dinero Por lo que sea La FIA Pues actúa de una manera Un poquito más tibia ¿No? Es un poquito FIA Action for safety Pero Bueno Depende un poquito Del poder De cada De cada piloto ¿No? Sí O de como tenga el día También Es decir Al final No hay una consistencia Como tal Para juzgar Depende de qué incidentes Y sobre todo No existe una voluntad De sancionar a los pilotos Con un mínimo de dureza Fuera De un Del contexto Del Gran Premio en particular O de la carrera en particular Es decir Hizo falta Que apareciera Un Mahavir Ragunatán Y se pasase por la piedra El sistema de puntos De sanción Para que existiese algo Un sistema de puntos Que es imposible de infringir Salvo que O sea Es un auténtico De neutral volante Bueno Este año Este año Hamilton Está llamando a las puertas Al final Entre tanta tontería Está a punto de De estar medio cerca De la De la expulsión De una carrera Lo que pasa es que Y con sancióncitas Que ya ves tú Si Voy a presentar pilotos Que tendrían más méritos Para tener esos 10 puntos Que Hamilton Pero bueno Así es Así es Ese sistema de la FIA Así es A mí no me gusta Un día si quieres Hablamos de él Más en profundidad Pero a mí Me parece un poco Absurdo el sistema De puntos de la FIA Es que ha tenido que llegar Ragunatán Que directamente Dudo de la capacidad Que tiene para conducir Ya no un monoplaza Sino un kart Para poner Para poner en tela de juicio La historia Del sistema de puntos De la FIA El caso Que lo que decíamos Para mí es un accidente De los más graves Que ha provocado Bueno Para mí es más grave Que ha provocado Nikita Mazepin En su trayectoria Que no tuvo Ninguna consecuencia Y Aparte de este escándalo Hay más Hay más chiquititos Que no hemos apuntado Pero Si ves varias carreras De Mazepin Te das cuenta Que por lo menos Una de cada tres maniobras Contra otro piloto Son para discutirlas O sea Es un piloto Que no hemos apuntado Muchas más Porque estos nos parecían Como los más Destacables Para sacar Para sacar el tema Pero es un piloto Que Para mí Es agresivo Pero no agresivo Y bueno a la vez Como puede ser un Max Verstappen ¿No? Porque a veces confundimos La agresividad Con el talento Y no Max Verstappen Por ejemplo Es un piloto muy agresivo Pero que tiene mucho talento No suele poner en peligro A otros pilotos Con sus maniobras En el caso de Nikita Mazepin Lo primero sí Agresividad sí Lo segundo También por desgracia Pone a veces en peligro A otros pilotos Sí Pero hay una cuestión Que juega a favor de Mazepin Cuéntame Y es la La situación Con respecto A cómo Hacer progresar A un piloto A lo largo de su carrera Y cómo Llevar sus virtudes A buen puerto Se habla siempre De que puedes enseñar A un piloto Rápido Y propenso A salirse de pista A ser rápido Sin salirse de pista Pero un piloto Que sale de pista Sin ser rápido Es muy complicado Que enseñes a ir rápido De por sí En este caso En este caso Con la agresividad Pasa un poco lo mismo A un piloto Que es muy agresivo Y rápido Le puedes enseñar A ser igual de rápido Sin ser tan agresivo Si me hago un piloto Que siendo rápido O más o menos rápido No es tan agresivo Es muy difícil Enseñarle A tener ese porcentaje De agresividad Un piloto que por lo general No lo desarrolla pronto Suele ser más Siempre más moderado En su pilotaje A lo largo de su carrera Y es algo que se ve Con unos patrones Muy evidentes El primer protaje De Magnussen Y de otros pilotos Que han tenido esto De forma consistente Y hay gente A la que le puedes enseñar A domarlo Pero es más sencillo Domarlo que potenciarlo Digamos El problema de Mazepin Adrián Es que no hemos visto Que haya hecho Ningún esfuerzo Por domarlo Porque esa es otra O sea, después de todas Estas acciones Tampoco es que Mazepin Haya salido y haya dicho Uy, lo siento Alguna vez Bueno, está siendo más efectivo Con los resultados Eso sí es Sí, sí Pero realmente Las maniobras Contra los pilotos Yo no noto mucha diferencia Del Mazepin de GP3 A este Mazepin O sea, simplemente Que creo que él Se ha hecho mejor Sí, ha mejorado Pero me parece Que sus maniobras Siguen siendo Muchas de ellas De llevarte la mano Al pecho Y decir Por favor Para O sea, a mí Personalmente No le veo una Evolución positiva Y ahí vuelvo Al tema del inicio Adrián Porque esta parte Final del vídeo Quiero dejarla Para nuestra opinión Para los que no sepan mucho Para los que no hayan visto Para los que no hayan visto mucho A Mazepin en Fórmula 2 En comparativa Con Grosjan y Magnussen Para mí ¿Vale? Porque hablamos de Haas Obviamente Parece ser la única opción real Para Nikita Mazepin Aunque ya sabemos Que en la Fórmula 1 Hay muchas vueltas Y puede pasar cualquier cosa Pero no debería pasar otra Que no fuera El equipo Haas En comparación Con Grosjan y Magnussen Para mí Adrián Se dice mucho No, pues otro piloto agresivo Más Como Grosjan y Magnussen A mí Grosjan y Magnussen Me parecen pilotos Que han tenido maniobras Erráticas en su carrera Magnussen más agresivo Pero Creo que A nivel de estabilidad mental No quiero No quiero ser muy directo Pero a nivel de estabilidad mental Están varios escalones Por encima de Nikita Mazepin A mí no me da confianza Y yo lo digo en serio Nikita Mazepin En Fórmula 1 No confío En que En que no vaya a hacer algo Que pueda suponer Un problema gordo Bueno Al final Estamos juzgando Contra pilotos Que tienen nueve años De experiencia A ese año de experiencia En Fórmula 1 Yo te hablaría incluso Del primer Grosjan Y de primer Magnussen Aunque también Al final Grosjan llega 2009 A Fórmula 1 Se considera que no estaba preparado Para lo que se le tiró encima A mitad de temporada también Y Y el 2012 De Grosjan Siendo muy rápido Tiene los incidentes Que digamos Cuestionan su Su capacidad como piloto Pero son maniobras Son maniobras erráticas La salida de SPA 2012 No No considero que hubieran Intencionalidad Simplemente Pierde el control del coche Y lía la que lía No En Mazepin Yo lo que he visto muchas veces Son maniobras de Arrinconar pilotos De forma intencional Eh Sí, pero Es que mira Es que te diré Es que yo creo que no es el primero Ni probablemente sea el último No, está claro Al final Esta clase de cosas También se opinaban de Eh Jackie Stuhl En los 80 Opinaba que Senna Era el piloto más cerdo Que le había visto en su vida Pilotando Es decir Él considera que para un piloto Del talento de Senna Lo que él hacía en pista Está totalmente fuera de lugar Lo de Entrar en sitios por donde Apenas había hueco Para pasar a un piloto Sin respetar digamos Al otro Ni su espacio Cerrar Digamos todas esas cosas Que a los pilotos más clásicos A la escuela de los 60 70 Les choqueaba mucho Y era la evolución Del pilotaje Es decir Y Senna también tenía sus cosas He echado pilotos de pista Por un campeonato Y en otras situaciones También incluso Llegó a buscar Agredir a pilotos Es decir Tiene sus blancos Y sus negros La cuestión es que Siempre El límite Siempre se puede llevar Un poco más allá Siempre cuando Ese límite Evoluciona A la parte de la seguridad De los coches Verstappen siempre Tiene que llevar un poco Ese límite más allá Y lo hacía más al principio Ahora fíjate que No destaca tanto Por esas maniobras arriesgadas Por la locura Sino por hacerlas bien Y hacerlas de forma efectiva Esto como digo Es algo que hay que domar Pero también el talento Ayuda a domar Esa clase de maniobras También es verdad Dirían que el pobre Verstappen Ahora no tiene opción De adelantar a casi nadie Porque no tiene el ritmo De los Mercedes Y con los detrás Les saca bastante Así que Es una Es una problemática Digamos De tener el coche Que tiene Y estar en la zona En la que está No sé Yo creo que Hay un juego con perspectiva En definitiva ¿Tú crees que mejora A Grosjan y Magrussen? Te pregunto directamente O sea tú Yo lo digo de verdad A mí No me Para cambiarme Es verdad que Grosjan y Magrussen Probablemente hayan acabado Su ciclo ya en Fórmula 1 En eso creo que podemos Estar todos de acuerdo Y mira que me gusta Grosjan personalmente Y creo que ha sido Infravalorado durante Su carrera deportiva Pero es verdad que El ciclo en Fórmula 1 Podría estar cumplido ya Perfectamente Y a mí Mazepin No me parece Un paso adelante Ya no solo por ser rookie Obviamente Pero no me parece Un paso adelante Para el equipo Haas Aunque económicamente Sí por supuesto De primeras Yo creo que no mejora Ni él ni Mick Mejoran a los A la actual Duodos Haas De primeras Con un segundo año Yo creo que no Debería estar Al nivel de un Magrussen Por poner un ejemplo Al nivel de pilotaje puro Pero yo creo que Si tienen ambos La potencial de ser Mejores pilotos De lo que ha sido Por ejemplo Estos últimos años De Grosjan Al final Es una apuesta De futuro Es un equipo Que está cambiando Un poco su filosofía De cómo afrontar A esta PAN Fórmula 1 Quien sabe Cuánto tiempo Estará más Jim Haas Con el equipo Si se lo acaba Vendiendo A Dimitri Macepinos Y apostará Digamos Por continuar Con esa Formación de jóvenes Que pueden llegar A explotar Es muy complicado Gestionar un equipo De rookies Pero también Tiene sus ventajas Sí Lo comentaba el otro día Steiner Por cierto El tema De las ventajas Y las desventajas Que tendría hacer Un equipo De rookies Yo personalmente Sabiendo el historial De Mick Sumaker En sus primeros años En las nuevas categorías Y de Nikita Mazepin Que podría ser A la vez Piloto Y dueño Entre comillas Porque el dueño Será Jim Haas Pero invertir Bastante dinero En el equipo A Nikita Mazepin Sería El panorama más duro Al que se enfrenta Mick Sumaker En la historia Debutas en Fórmula 1 Subes a Fórmula 1 No subes en Alfa Romeo Que es donde yo daba por hecho Que iba a subir Yo no sé si tú también Adrián Yo estaba prácticamente convencido No lo subes a Alfa Romeo Donde lo puedes tener más protegido Porque al final es un poquito El equipo B de Ferrari Y puedes controlar más su carrera y tal Lo subes a Haas Con cómo funciona Haas Siendo el equipo más estrambótico De la parrilla Y al lado De otro rookie Un tío Con serios problemas de agresividad Como hemos estado viendo en este vídeo Y que además puede ser el dueño del equipo Sí, pero es una manera muy inteligente Por parte de Ferrari Porque Meterle con Kimi Raikkonen En un equipo como Alfa Romeo Tiene consigo una serie de expectativas Que pueden ser muy perjudiciales Para un piloto que en su primera temporada Por lo general No rinde Sí, Adrián Pero meterlo en Haas Contra un tío Rookie Que puede ser el dueño del equipo Yo lo veo peor, ¿eh? No, porque la cuestión es que es más fácil Que dé mejor imagen O menos peor imagen Contra otro novato Que contra un Raikkonen Y en un equipo como Haas Donde las expectativas No hay expectativa La expectativa es No ser últimos Entonces Todo lo que haga Mick Contra Mazepin Si ser un baremo extraordinariamente alto Es un baremo más asequible De conquistar Sabemos que Mazepin Te apoya en unas buenas temporadas Espectaculares Entonces Sí, pero si el equipo es Medio suyo Está claro que el equipo Va a trabajar un poquito más En sintonía con Mazepin Yo tiro más por ahí No por el propio Mazepin Como piloto Que trabaje más en sintonía No quiere decir Que tenga peores resultados Lo hemos visto en el caso de Pérez Con Stroll Que al final Incluso a pesar de que ha habido Digamos Una preferencia Hacia A nivel estratégico A nivel de situaciones Con Stroll Al final se ha impuesto Pérez A nivel de resultados Y de rendimiento Es diferente Porque Pérez tiene mucha experiencia Que no tiene Stroll Y Mazepin tampoco Tiene esa experiencia Entonces por mucho que se vuelque El equipo con él Mazepin también tiene que aprender A utilizar esas herramientas Que le van a dar en Fórmula 1 Y esto no se aprende La noche a la mañana No llegas de primeras Y aprendes a usarlo Le pasó a Stroll también Stroll también Ha aprendido a tener resultados Con ese dinero Y ese apoyo en Fórmula 1 No de primeras Eventualmente Igual que no estaba con Maza Así que yo creo que a Mick Le viene mejor Tener esa menor presión De saber que se está En ese tercer equipo de Ferrari Y no en el segundo directamente Que es más fácil Hacerle subir desde ahí Que meterle contra un Raikkonen Que da el callo Contra pilotos Muy buenos hoy en día Que seguirá motivado Y que le podría dejar Más en evidencia todavía Ahora bien A partir de ahí No sé sinceramente Pero creo que es una Una apuesta interesante Y que tiene su razón de ser Sí O sea Lo que decíamos al principio del vídeo Aunque no nos guste Nikita Mazepin en especial No es un Raghunathan No es un piloto Que no tenga nivel Es discutible Es un nivel para Fórmula 1 Pero potencial hay La realidad es que potencial hay Que no es peor Por ejemplo Para mí Adrián Que Latifi Que el año pasado Subió en Fórmula 1 Esa pensada De la comparación Por ejemplo Yo te diría Que tiene más potencial Que Latifi Habiendo hecho menos en F2 Yo creo que tiene más potencial De ser rápido en Fórmula 1 Que Latifi No mucho más rápido O sea sinceramente Que ojo Latifi Está siendo una sorpresa del año Positivas también te digo Que no me esperaba Que lo hiciera tan bien Como lo está haciendo este año Nikolaj Latifi Es verdad que el Williams Ha mejorado un poquito Pero yo es que esperaba Muy poco de Latifi La verdad Yo esperaba poquísimo Es una cuestión de perspectivas Igual yo Yo considero tampoco Que Latifi Está haciendo gran cosa Es decir Es un piloto Que tiene dos trompos Por fin de semana Entonces Yo no esperaba nada De hecho Es decir Cuando no esperas nada El resultado Algo mejor O sea Ese sueño O sea No esperaba nada Y de repente es como Onda mírale Claro Pero a ver Es que hay que ponerlo Muy en perspectiva Y al fin y al cabo Yo sigo viendo un piloto Muy superado Por el coche que tiene Sigue siendo causante De un montón de incidentes Todavía en pista El solitario Él Es decir Se nota que el salto Todavía no ha terminado De asimilar A pesar de que luego En carrera Sí que lleve el coche a meta Porque no es lo mismo Llevarlo en carrera Que en Qualy O en Libres Pero bueno Eso es otro tema La cuestión es que Al final Hemos tenido rookies Mucho peores en Fórmula 1 Gente que viene Con unos credenciales Y algunos de ellos Han rendido decentemente Y supongo que Si Haas consigue Que el coche De este año Que se usa el año que viene Tenga una línea De evolución diferente O a ver que inputs Le dan tener dos pilotos Diferentes Pues Algo puede hacer Es decir Es muy complicado La Fórmula 1 al final No es la Fórmula 2 La Fórmula 2 tiene una serie De inputs muy concretos Y la Fórmula 1 es diferente Lo vimos con Van Dorn Pasa a veces Que a la transición Se pierden cosas Por el camino Y quizá lo que tiene Mazepin Que le hace ser Más agresivo en Fórmula 2 Porque al final Es una competición Más igualada Con menos márgenes En Fórmula 1 Con algo más despacio Con más potencia Y con otra serie De circunstancias Y que a mí me has obligado Por ejemplo a conservar Quizás No se ven tanto No se ven tan Necesitas el propio piloto Sí, cambia el piloto Cambia el estilo piloto Habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver En definitiva Adrián Ahora sí que sí Para acabar Quiero que me digas Si crees Que Nikita Mazepin Está el año que viene en Haas Y si quieres Que Nikita Mazepin Está el año que viene en Haas Así rápido Puedo ser muy breve Si quieres O sea Pero Voy a decirte Que sí Creo que va a estar Es bastante evidente No creo que tenga dificultades Para estar en los puntos Que necesita No me gustaría Que estuviera en Haas Pero Hay que ser realista Con lo que hay Es decir Tampoco es que Las opciones alternativas Que haya Realistas para Haas Sean espectacularmente mejores Si me has Que hay una opción Mucho mejor Y que garantiza Más recursos Para el equipo Pues vale Pero siendo el caso No me parece mala opción Yo no lo contrataría Pero claro Yo no soy Gunterstein Claro Esa es la historia Yo igual Yo estoy en que Sí creo que estará Pero que si yo pudiera elegir Y quien querría Teniendo que tirar también De la Fórmula 2 Preferiría ver a Schwarzman Por ejemplo Que veo más piloto en Schwarzman Hablando solo de Fórmula 2 también Que en Nikita Mazepin Pero claro Tampoco quiero que Haas desaparezca Entonces igual Es mejor que este Mazepin Porque económicamente Pueda mantener al equipo Es el eterno dilema De esta categoría Adrián Que una cosa es lo que queremos nosotros Otra cosa es lo que quieren Los jefes de equipo Y otra cosa es lo que se necesita Para mantener El gran circo De la Fórmula 1 En general Adrián Un placer Estar contigo A ver Estoy como si te estuviera aquí al lado O sea Estoy por coger y darte un abrazo Sin estar Pero no Me lo paso siempre muy bien Hablando aquí No sé cómo están las cámaras En su estrellita Es que está en modo espejo Entonces yo tengo que hacer así Y tú tienes que hacerlo al revés Un desastre Que tu editor Que seguro que tienes un editor Al que estás pagando mucho dinero Nos coloque A que sí Por lo pronto Nada Me encanta venir aquí Siempre hablar un poquito De la locura Que se te venga a la cabeza Y nada Veremos a ver Si estamos en lo equivocado O si estamos en lo cierto O si estamos equivocados Dentro de 12 meses Podéis venir aquí A los comentarios Y decirnos lo increíblemente Equivocado que estaba O a darle dinero a Fons Como Nikita Mazepin Ganó el mundial en su año de debut Con Hash En general Esperamos Yo espero que os haya servido este vídeo Para conocer un poquito más A Nikita Mazepin El por qué Se lleva hablando de él Un tiempo en En el Paddock Y el rumor Que insisto En el momento que estamos grabando Este vídeo No es oficial Pero parece ser el piloto Con más opciones De firmar por Por el equipo americano Así que Esperamos Haberos servido De ayuda Para conocer un poquito más La figura de este piloto Os recuerdo que tenéis El link del Twitter De Adrián en descripción Para que le sigáis Y que nos preguntéis Luego en comentarios Lo que queráis también Sobre Nikita Mazepin Sobre el padre No mucho Porque no sabemos tampoco Mucho más de lo que hemos comentado Y lo que sea Cualquier duda que tengáis Pues tenéis La caja de comentarios Muchas gracias a todos Por estar aquí Adrián Nos veremos pronto Porque hay que hacer más vídeos juntos Y el resto Pues eso Suscribíos Si os gustan estos vídeos Por lo que sea Porque incluso hay gente Que le gustan Adrián Yo tampoco me lo explico Y Twitch Donde hacemos director De vez en cuando Twitter Instagram Pues hay de todo Un montón de redes sociales Para seguirnos ¡Hasta luego! Y ya estaría Voy a detener grabación De ves pro Un montón de redes sociales